Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta con una contrarreloj individual de 9.5 kilómetros y en terreno completamente llano se dio inicio a la edición número 83 del Tour de Suiza conocida como la cuarta grande porque trae la módica suma de 9 etapas es la prueba final previo a lo que va a ser el Tour de Francia es una carrera con mucha historia y tradición no solamente porque se desarrolla dentro de ese contexto de los Alpes suizos algunos van solo con la intención de prepararse otros iban con la intención firme de ganar el título del Tour de Suiza y sobre todo de hacer historia porque grandes hombres como Gino Bartali Fausto Coppi y Eddie Merckx han estado aquí presentes y han hecho historia ayer en la página web carolanlarruta.com recuerdan que en la última etapa del Giro Italia cuando ganó Richard Carapaz les conté que estaba estrenando página web pues los invito a que la visiten ya mismo se las dejo aquí abajo en el cajón de la descripción del video el link de la previa general de lo que es este Tour de Suiza para que se contextualicen un poquito geográficamente para que conozcan de su historia la verdad que es súper linda esta carrera y la historia que hay de fondo, los que han participado, las anécdotas y bueno también hay un análisis detallado de lo que va a ser el recorrido de estas nueve jornadas solo les digo que hay tres de montaña bravísimas que el último día se define todo y que hay dos contrarreloj individual pues en Suiza el tema de la contrarreloj es como insignia de ese país y hoy fue la primera los suizos eran favoritos porque el año pasado Stefan Kuh corriendo por el BMC ganaron la contrarreloj por equipo si él se vistió el primer día de líder mantuvo ese liderato cuatro jornadas y luego su compañero de equipo Richie Port fue el que asumió el liderato en esa carrera el año pasado Nairo terminó tercero así que a los colombianos también les ha ido muy bien y no les digo más porque quiero que lean la previa para que sepan quienes también han figurado en este Tour de Suiza a lo largo de la historia ya saben el link aquí abajo y si les gusta compartan, denle like y bueno comenten todo lo que ustedes quieran pues porque les cuento volvieron a cerrarme Facebook había creado una segunda cuenta, una segunda fanpage la volvieron a bloquear así que bueno ya no vamos a insistir más con ese tema tenemos nuestra propia página web entonces los invito a que la visiten se familiaricen con el espacio porque vamos a tener noticias de cada etapa que termina del Tour de Suiza vamos montando la noticia y bueno acá en vídeo por las noches lo que va a hacer el análisis de cada jornada y el recorrido de la siguiente como les dije Estefan Kuhn salió como gran favorito y apoyado por la afición de casa pero el rival a vencer era nada más y nada menos que el campeón del mundo Rohan Dennis el australiano del Brain Mérida estableció un tiempo de 10 minutos 50 y se llevó la etapa así que los suizos se quedaron con las ganas de volver a vestir ese liderato y bueno quién sabe si de aquí a lo que resta de jornadas pueden hacerlo porque Dennis también es un hombre que se defiende bien en la montaña no sabemos hasta cuánto le dure ahora vienen cuatro jornadas entre velocidad y un poco de terreno quebrado en montaña así que lo puede conservar pero no sabemos si en la alta montaña ya enfrentado a los altes Rohan Dennis pueda mantener ese maliote amarillo que fue entregado por nada más y nada menos el señor Fabián Cancelara el actual campeón olímpico a pesar de que ya se retiró en 2016 ha dejado un gran legado para el ciclismo suizo con los cinco títulos de los monumentos con tres mundiales y con las dos medallas de oro olímpicas conseguidas el tiempo que estableció Dennis paradójicamente fue igualado por el polaco del Bora Bornart tan solo una fracción de segundos fue la que marcó la diferencia a un segundo estuvo Michael Matthews del Team Sunweb y a dos segundos estuvieron Soren Andersen también del Sunweb y Kasper Angrem dentro de los favoritos Geraint Thomas quedó a 17 segundos y el segundo de los favoritos es Egan Bernal a 23 segundos pero frente a su compañero de equipo del Ineos quedó a 6 segundos las clasificaciones completas también las encuentran ahí en la página web de Carola en la Ruta para que le hagan seguimiento a los cinco colombianos que están presentes Sergio Luis Henao está Winner Anacona que fue el mejor colombiano a solo un segundo de Geraint Thomas es decir a 17 de Dennis también está Carlos Betancourt está el regreso de Egan Bernal que ya lo mencionamos y está Rodrigo Contreras otra de las novedades que trae este tour de Suiza es el regreso de Fabio Aru después de su cirugía y de mucho tiempo de recuperación mañana segunda etapa a 159 kilómetros y 6 premios de montaña pero final en embalaje así que o tendrá que ser un velocista con mucha potencia o hombres como un perfil de Peter Sagan o Greg Van Averman o por qué no el mismo Michael Matthews que últimamente ha mejorado muchísimo en la montaña el que esté ahí disputando la etapa gracias por acompañarme los espero mañana con el resumen de la jornada 2 y ya saben estén pendientes porque estaré publicando la noticia del momento a través de la página web de Carola en la Ruta y por la noche nos conectamos con el resumen del día gracias por acompañarme seguimos en la ruta Tour de Suiza Tour de Suiza 엉 ,general para hablar de mis maestros la huella de la ruta a la ruta a la ruta de la ruta suiza y